¿Qué tal amigos amantes del deporte? En algunos resultados de este jueves en la Gran Carpa en Chicago, los Reales superaron a los White Sox 6-3. Por Kansas City, el cubano Jorge Soler registró su tercer bambinazo en dos días. Terminó de 4-2 con dos anotadas y una producida. Por Chicago, los cubanos Joan Moncada de 5-3 con una anotada y José Abreu de 3-1 con una impulsada. En la capital del Sol, los cerveceros derrotaron a los Marlins 3-2. Por Milwaukee, el cubano Yasmany Grandal de 3-1. Y en Detroit, en un doble juego, los Yankees ganaron los dos encuentros ante los Tigres. El primero terminó 10-4 y el segundo, donde el cubano Haroldis Chapman salvó su juego número 37 de la temporada, terminó 6-4. Ahora, vamos con más deportivas. Los bateadores de las grandes ligas impusieron un nuevo récord de honrones, 6,106 en lo que va de temporada. Con ello, se quebró la marca de 6,105 establecida en 2017 y hay muchos más huelacercas por venir, cuando restan todavía 17 días de la campaña regular. El aumento del número de bambinazos en las temporadas recientes ha sido tal que ha desatado una serie de conjeturas acerca de si las pelotas fueron modificadas para volar más lejos. En agosto, los bateadores de las mayores quebraron la marca de cuadrangulares para un mes por tercera vez en el año. Llegaron a 1,228 según el AIA Sports Bureau. Ello rebasó los 1,142 de junio y los 1,135 de mayo. En baloncesto, Estados Unidos se irá de la Copa del Mundo con su peor posición en un torneo internacional importante luego que una derrota de 94 a 89 ante Serbia en un playoff este jueves lo dejó sin posibilidades de cerrar más arriba de séptimo. El peor puesto final para un equipo estadounidense en 45 torneos fue sexto en el Mundial del 2002. Estados Unidos, el número uno mundial, solamente será séptimo u octavo en China dependiendo de su partido final el sábado en Beijing. En fútbol, después de que cerraron los mercados de transferencias de verano, la FIFA anunció este jueves que España había roto la marca de mil millones de dólares por primera vez. Los tres grandes clubes españoles, Real y Atlético de Madrid y Barcelona, fueron los titulares. El analista financiero Deloitte Sports Business Group informó que el gasto de los equipos en las cinco ligas más grandes de Europa, Inglaterra, España, Francia, Alemania e Italia, totalizó un récord de 5.500 millones de euros durante la ventana de transferencia. En ciclismo, el esloveno Primoz Roglic dio un paso hacia el título de la Vuelta de España con un excelente segundo puesto en la decimo octava etapa este jueves que fue ganada por el colombiano Sergio Higuita, de 22 años, su primera victoria en una etapa del Grand Tour. Roglic aumentó su ventaja a 2 minutos y 50 segundos cuando solamente faltan dos etapas competitivas antes de la final en Madrid el domingo. En tanto, el ruso Alexei Molkanov descendió a una profundidad de 118 metros en más de cuatro minutos sin respirar en una competencia mundial de buceo libre celebrada el martes en la Riviera Francesa. El campeonato mundial Aida Depp reúne a buzos de todo el mundo del 2 al 15 de septiembre en una plataforma costa afuera de 400 metros cuadrados en el mar Mediterráneo. Molkanov, ocho veces campeón, tiene el récord mundial de buceo libre de peso constante de 130 metros que estableció en las Bahamas en 2018. El nativo de Volgobrado, de 32 años, ganó 18 medallas en eventos de campeonatos mundiales y estableció 12 récords mundiales. Y por último, el Estadio Nacional de Bélgica fue sede de los Juegos Olímpicos para Mayores este jueves, con 148 locales compitiendo en eventos que van desde carreras de relevos hasta tiro con arco. El campo estaba lleno, con 12 hogares de ancianos participando en la competencia organizada anualmente por el Ayuntamiento de Bruselas desde el año 2017. Sí, en mi país de origen, Costa de Marfil, solía hacer deporte, pero desde que llegué aquí no, y solo hoy empecé a hacer deporte nuevamente, lo disfruto. No lo hice tan mal, estoy feliz. Cada vez que organizan un evento, me encanta participar porque es un ambiente diferente. También se invitó a ayudantes de hogares de reposo y familiares a apoyar a los participantes. Según el estudio realizado por la Universidad de Lobaina, el evento fue diseñado para alentar a las personas mayores a practicar deportes a medida que aumenta la edad promedio en Bélgica. A pesar de que los participantes eran personas mayores, todos mostraron tener un gran espíritu deportivo. Al final, lo que verdaderamente importaba era que participaran en vez de concentrarte en simplemente ganar. Y es verdad, porque no todo es ganar, señores.